Hola, bienvenidos. Soy Gabriel Casas y en el día de hoy les voy a grabar la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. La idea es de ir a esta clase en dos partes. Una primera parte hablando de enfermedad de Crohn, la segunda parte hablando de colitis ulcerosa y para terminar un par de palabritas nomás sobre enfermedades infecciosas a nivel intestino. Comenzando entonces por la enfermedad de Crohn, esto tiene un nombre un poco más fácil, más allá del nombre propio que se basa en la descripción por un cirujano colónico allá por Nueva York, el doctor Burrell Crohn, en la década del 70, comienza la década del 70, un poco antes tal vez, describió esta enfermedad, que con este nombre de ileitis regional, creo que el nombre es un poco más expresivo porque nos permite, esto, ileitis regional, llevar la enfermedad al terreno donde más frecuentemente ocurre, que es en el ileon terminal. Y la segunda palabra que es regional es que afecta en forma segmentaria. Entonces, recordar ese primer punto para simplificar en esto de comparar entidades, enfermedad de Crohn y con su sinonimia de ileitis regional. Es una enfermedad, todavía hoy decimos que es una enfermedad idiopática, más allá de que vamos a ver que hay algunos elementos fisiopatogénicos importantes todavía, descriptos recientemente. Es una enfermedad crónica y es una enfermedad además recurrente. Estos tres puntos marcan un poco la evolución, yo diría, de ambas enfermedades, de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn. De hecho, hay muchos puntos compartidos por ambas enfermedades en cuanto a predispositores y demás. Yo creo que es importante encararlas en conjunto y sobre todo marcar las diferencias que hay entre ambas. O sea que es inevitable en algún punto ver un cuadro comparativo entre ambas y tratar de verlas relacionadas con la fisiopatogenia. Los hallazgos citológicos y la clínica de estas dos enfermedades. La distribución de esta enfermedad es variable, pero tiene una característica que es bien delimitada. O sea, las áreas afectadas tienen una buena delimitación. Otro elemento que es paradigmático en la enfermedad de Crohn es el compromiso transmural. Y la inflamación en este caso es una inflamación de tipo granulomatosa sin caseificación. Esto va a permitir distinguirlo de enfermedades infecciosas que pueden afectar el tracto digestivo, como micobacteriosis atípicas, excepcionalmente micobacterium tuberculosis puede afectar el tracto digestivo. De hecho, bueno, micobacterium bovis también puede hacerlo. Recuerden que la leche normalmente se parteuriza hoy día. Es un mecanismo que se utiliza para eliminar micobacterium bovis de los productos lácteos que incorporamos, con lo cual evitamos una enfermedad que antes era mucho más frecuente. El hecho de que sea transmural y con granulomas va a llevar a la producción de úlceras y una reacción fibrótica constrictiva. Estas dos cosas marcan a esta enfermedad. Las úlceras son comunes con la colitis ulcerosa, en cuanto a la ocurrencia de úlceras, y son bien distintas las úlceras de la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa. Ahora lo vamos a ver. La anfibrosis constrictiva es más característica en la enfermedad de Crohn, sobre todo cuando afecta al hílio en terminal, donde produce un fenómeno de tipo induración elongada, que uno la puede palpar, inclusive en fosilíaca derecha, como un cordón, o algunos han denominado esto en las imágenes, sobre todo cuando uno ve un contraste, pero lleno por contraste del colon y del hílio en terminal, produciendo esta imagen de fibrosis constrictiva. Este es un cuadro, en cuanto a fisiopatogenia de Crohn, ha habido una publicación reciente en una de las tantas formas de publicación que tiene Nature, la revista Natura, Nature, y esto es de este año, así que yo les voy a subir este artículo, está en inglés, pero creo que se puede leer bastante bien para un poco profundizar, yo no voy a ser extensivo en todo lo que diga acá, sepan que este cuadro se comparte en gran parte con colitis ulcerosa, sin embargo en la enfermedad de Crohn lo que se describe, y bueno, en colitis ulcerosa también, pero los mecanismos de inicio serían distintos, y después los mecanismos de activación inflamatoria también, por algunas granulomas y la otra es mucho menos la aparición, excepcional la aparición de granulomas. Pero lo que hay en común es participación bacteriana en la luz del intestino, siempre hay bacterias, no todos hacemos enfermedad o inflamatoria intestinal, y hay un fenómeno de disrupción de la barrera, saben que en la barrera intestinal uno de los elementos es toda la luz, perdón, la membrana citoplasmática luminal, pero además tan importante como esto es la presencia de las gap jacks, las uniones estrechas, las uniones de tipo JIP, acá uniendo células epiteliales, impidiendo que haya un pasaje, pasaje de qué? Pasaje de, sobre todo de elementos de la luz, como pueden ser productos bacterianos, elementos inflamatorios, citoquinas, etcétera, que pueden pasar de la luz intestinal a la intersticio. Pero que algunos desarrollen, y otros no, este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, en parte lo que se ha visto en la enfermedad de Crohn es que habría una pérdida de la función de barrera con un incremento del NOD2 y de la NF-KB. Estas dos proteínas están, digamos, aumentadas en enfermedad de Crohn. Y eso llevaría a todo el resto de la cascada. Sepan que el segundo punto cerca arriba sería a nivel de macrófagos, por un lado, y de células presentadoras de antígenos, que son células de Langerhans en su mayor parte, produciendo distintas citoquinas e interleuquinas. En el caso del macrófago, interactuando a través de interleuquina 2 y 23 con las células NK, produciendo células NK activadas y reclutamiento de eucocitos. O sea que va a haber algunos neutrófilos en enfermedad de Crohn, y eso puede llevar a unos errores diagnósticos, porque vamos a ver que los neutrófilos son mucho más prominentes y más importantes en la fisiopatogenia de la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Sin embargo, Crohn puede tener neutrófilos. En forma inversa, es muy raro, excepcional, que una colitis ulcerosa haga granulomas como si hace la zona de Crohn. Después está toda esta cascada, sobre todo de linfocitos T, T helper, los TH, de distinto tipo, con distinta producción de interleuquina. Bien. Por algún motivo, no me funciona, a ver ahí, el pasaje de una diapositiva a la otra. Bueno, hay factores ambientales que están asociados con ambas enfermedades, ahora estamos hablando en concreto de enfermedad de Crohn. Algunos están claramente demostrados que actúan y que tienen asociación con la aparición de la enfermedad y también con un curso clínico más agresivo o peor. En algunos casos, por ejemplo, ese es el caso del hábito de fumar, algunos hallazgos, por ejemplo, la apendicectomía pareciera tener, no se sabe si esto es un factor independiente o simplemente que estos pacientes tienen mayor propensión por una intervención en el apéndice como algo, digamos, por una falta de diagnóstico de enfermedad de Crohn. Pero como sea, la apendicectomía parecía tener asociación con la aparición de enfermedad, pero no asociación con el curso agresivo. Esto, por ejemplo, una baja incorporación de vitamina D en la dieta tiene asociación con ambas cuestiones, aparición de enfermedad y el curso más agresivo. Uso de contraceptivos orales en el caso de mujeres hay una asociación positiva fuerte con la aparición de enfermedad, pero no con un curso clínico más agresivo y así el resto. Hay algunas que tienen una asociación negativa, por ejemplo, la pobre ingesta en la dieta de fibras tiene una asociación negativa con la enfermedad, o sea, como que prevendría la aparición de enfermedad sin, obviamente, no actuar sobre la gravedad de la enfermedad cuando aparece, pero la inversa no está demostrada. La alta incorporación de grasa en la dieta que sería lo contrario de la fibra, eso no tiene una asociación, no ha demostrado ninguna asociación ni positiva ni negativa. Lo mismo las proteínas en la dieta tampoco han mostrado asociación. Pero si la dieta pobre de fibras es una asociación negativa, bien. Desde el punto de vista epidemiológico es una enfermedad que afecta a gente joven, pacientes de 20 y 30 años, mayor incidencia en, pareciera ser en el hemisferio norte, pero no todo, porque fíjense, Estados Unidos, Reino Unido, Escandinavia, es menor la incidencia en Unión Soviética en Sudamérica. Sudamérica tomada en forma global, si tomamosla en particular, por ejemplo, hay países dentro de Sudamérica que tienen mucha enfermedad inflamatoria intestinal como Argentina y en Argentina también es heterogéneo, Buenos Aires tiene más enfermedad inflamatoria intestinal que el resto del país. La manifestación clínica, bueno, sobre todo va a depender de la extensión de la enfermedad de Crohn y qué afectación tenga, ¿no? Pero bueno, básicamente, diarrea intermitente es un clásico en general de enfermedad inflamatoria intestinal, fiebre, dolor abdominal. Sí, el idiom terminal es la afectación clásica a un 65-65% de los pacientes tienen la afectación en el idiom terminal. Hay un 50-70% donde la enfermedad puede manifestarse en el colon y ahí es donde viene la superposición y las dificultades diagnósticas con la otra enfermedad que es la colitis ulcerosa. Como su nombre indica, la colitis ulcerosa vamos a ver que afecta el colon fundamentalmente. ¿Sí? Y sobre todo en aquellos pacientes que son pocos, 20-30%, donde el colon es el único órgano afectado. Porque ustedes tienen colon más ilión terminal, eso prácticamente excluye la colitis ulcerosa porque la colitis ulcerosa se restringe al colon, no afecta fuera del colon. En cambio, el Crohn puede afectar desde la boca hasta el borde anal. En forma segmentaria, como dijimos, bien localizada, transmural, ¿sí? Pero lo más frecuente, como dijimos recién, ilión terminal. El resto puede afectar en otras ortografías también. Ambas enfermedades, Crohn y colitis ulcerosa, tienen enfermedades relacionadas en otros órganos, piel, hueso, músculo y pulmón, en el caso de Crohn, y en algún caso pueden ser complicados distinguirlas, o sea, no es que ayuden mucho porque a veces se superponen, especialmente cuando hay afectación en piel, las dos pueden afectar. Acá tienen enfermedades Crohn, esto está sacado del artículo de revisión que ya les digo, se los voy a apuntar en el campus del hospital, del OVH, tienen las enfermedades relacionadas en otros órganos, por ejemplo, en piel, hay cuatro, esto es importante porque por piel lo ven a simple vista o el paciente mismo lo puede ver y puede venir a consultar por estomatitis aftoidea o aftosa, ¿a qué se refiere? Estomatitis es en la boca, obviamente inflamación de la cadera oral y aftosa, todo el mundo sabe lo que son aftas, pero yo se los voy a traducir, se refiere a esa ulceración que tiene ese aspecto blanquecino con gran cantidad de neutrófilos en la histología y que se refleja como lesiones con gran dolor, dolorosas y con ese aspecto prulento en la base o supurativo. El sistema nodoso, esto ocurre en miembros inferiores, sobre todo en mujeres, como en duraciones, es una forma de paniculitis, tal vez la paniculitis de tipo septal, se acuerdan que las paniculitis sean aceptables y lo ulular es bueno, esta es la paniculitis septal más frecuente, el sistema nodoso. Psoriasis, lo hemos hablado hasta el ortago en la parte de piel, puede verse asociada a la enfermedad de Crohn y esta que es bastante característica, el pioderma angrenoso, una enfermedad que no es necesario tener la enfermedad de Crohn para tener un pioderma angrenoso, pero alguna de sus variantes es muy, muy característica de la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, el pioderma angrenoso, la forma ampollada del pioderma angrenoso, hay una forma, el pioderma angrenoso son úlceras, pero también un miembro inferior con gran cantidad de neutrófilos que van socavando por debajo del epidermis, van a ser un agujero más grande como si fuera un nido de madriguera, así se la describe, ¿sí? En el caso de la forma de pioderma angrenoso que se asocian con enfermedad de Crohn, suelen ser formas con mucha menos cantidad de neutrófilos, mucha menos úlcera y lo que hace es una ampolla muy superficial, es un mecanismo distinto. Hay otras topografías para afectaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn, clásico en el ojo con forma de uveitis, escleritis, que es la inflamación de la esclera, de la parte blanca del ojo, epiescleritis es por fuera de la esclera, ¿sí? Lesiones vasculares como hipertensión portal, tromboembolismo, trombosis, embolismo pulmonar, tal vez no son tan importantes, vamos a ir a este punto, las asociaciones a nivel hepatobiliares y sobre todo, acá lo incluyen en el hepatobiliar, ser intestinales pero no relacionadas, o sea, o sí relacionadas pero no extrainflamatorias. A ver, dentro de la vía biliar, clásico la con angitis esclerosante primaria, es una asociación clásica con enfermedad de Crohn, no voy a entrar en detalles, esto lo ven en la parte de hígado con angitis esclerosante primaria, cirrosis, puede asociarse a enfermedad de Crohn, cáncer colorectal, un clásico, es mucho más frecuente la asociación de cáncer con colitis esclerosa, pero enfermedad de Crohn también aumenta la incidencia de cáncer por sobre la población general. Y lo que es más raro todavía, cáncer en el intestino delgado, el intestino delgado saben que es rarísimo la perdición de cáncer fuera de algún contexto en particular, o sea, cuando hay un cáncer, carcinoma, un adenocarcinoma, carcinoma, como su nombre indica, de origen epitelial, en el intestino delgado no suele ser sobre, digamos, sobre un individuo sano, suele ocurrir, o en el contexto de poliposis múltiples, donde hay polipos también en el intestino delgado fuera de lo que es colon, que también hay, y puede aparecer forma de cáncer en el intestino delgado, o la otra situación es esta, en una enfermedad de Crohn afectando el intestino delgado, cosa que puede ocurrir porque les dije que muchas veces afecta fuera de lo que sería el indio terminal, ¿sí? Recuerden, ambas enfermedades, Crohn y colitis de ulcerosa, son enfermedades de pacientes jóvenes, y el cáncer de colon es una enfermedad de pacientes añosos, o sea, estamos pensando un cáncer de colon clásico, una persona de 70 años, que viene con decaimiento, probablemente anemia si es del lado derecho, o un síndrome aflutivo, o pérdida de sangre, o digamos, sangre fresca en materia fecal, si fuera del lado izquierdo. En este caso estamos hablando de cánceres ocurriendo en gente joven, cuando ustedes tienen de nuevo un cáncer fuera de la edad habitual, cáncer de colon, pacientes jóvenes, joven me refiero por debajo de los 50 años, tienen que pensar o que está ocurriendo en el contexto de poliposis, o que está ocurriendo en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, alguna de las dos, más frecuentemente en colitis ulcerosa, menos frecuentemente en enfermedad de Crohn, pero las dos. En este sentido, los pólipos pueden pasar inadratidos, mucho más raro que la asociación con cáncer ocurra sin haberse detectado antes la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay también procesos inflamatorios más amplios como ser asma, bronquitis, pericarditis, atriti reumatoidea, crosis múltiples asociadas. Atropatías varias, condivitis anquilosante que clásicamente tiene un componente autoinmune como lo tienen estas enfermedades y trastornos metabólicos. Bien. Estoy chequeando que estemos grabando si estoy grabando en condiciones. Bien. La secuencia de la enfermedad de Crohn es que primero hay un edema de la pared, después viene la fibrosis, obviamente la fibrosis es un hallazgo crónico. Las úlceras, vamos a las úlceras de la enfermedad de Crohn, son úlceras muy características, son úlceras estrechas en cuanto a la superficie de la úlcera, muy finitas y profundas y tienen una disposición longitudinal, o sea, a lo largo del intestino del hídeo terminal que es lo clásico y en otras topografías hace lo mismo. Esa fibrosis lleva un estrechamiento de la luz, como es transmural, esto es frecuente que se asocie con fisuras en un 25 o 30% de los casos, esas fisuras pueden comunicar la luz del hídeo terminal por ejemplo con otro segmento enfermo del intestino, por ejemplo con el colon, dando fístulas y esto a su vez dando otro tipo de sintomatología. Y acá está lo que mencionamos, el riesgo de carcinoma incrementado 3% de estos pacientes y tienen cáncer asociado, lo cual es mucho más de lo que tiene la población general. Acá tienen un poco el resumen de las alteraciones a nivel del intestino. Algunas son las extraintestinales que acá lo ponen como veitis atritis, fíjense, vamos a ir tratando de seguir algún orden, lo clásico es el hídeo terminal que acá lo tienen, formación de fístula a un órgano que está cercano que es el colon transverso, compromiso de dos vísceras, esto puede llevar a mala absorción si hace un fenómeno de tipo shunt o de puenteo. En este caso, perdón, esto es cuando está afectando intestino delgado, acá tienen el hídeo terminal, esta es la ubicación clásica, perdón, el gráfico me confundió, acá tienen el hídeo terminal, con la afectación segmentaria, engrosamiento de la pared del hídeo, y hay áreas que, digamos, respetadas, interpuestas, porque por ejemplo, esto puede estar en continuidad, pero con un área respetada acá, con afectación del colon o del cielo, ¿sí? Compromiso colónico combinado con el ilión, en un 50% de los casos, o solamente el colon, 20%, cuando es solamente el colon, bueno, se empieza a disfrazar clínicamente, de alguna manera, con la tibucerosa, ahí viene el rol del patólogo en ver una biopsia e interpretar, no solamente el patólogo, acá hay que ver después que las úlceras en el crón, aunque sean en el colon, son longitudinales, profundas, en forma de, algunos describen como si hubiera pasado un cuchillo haciendo la úlcera, ¿sí? El compromiso rectal, si bien no es característico, pero hasta un 50% de los pacientes pueden tener afectación rectal, ¿por qué lo mencionamos esto? Porque la colitis ulcerosa es todo lo contrario, la colitis ulcerosa empieza en ano, en la parte distal, casi la mayor parte de los pacientes tiene afectación anal, y de ahí va subiendo y van disminuyendo su porcentaje de afectación, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, inflamación peritoneal o peritonitis asociada a una perforación, puede haber granulomas de la enfermedad de Crohn apareciendo en ganglios linfáticos regionales, esto en una imagen donde ustedes ven un engrosamiento de la luz con la aparición de ganglios regionales puede simular, por ejemplo, la imagen de un cáncer si lo tienen en colon. Es muy raro un cáncer, como dijimos, en el intestino delgado o en el caso del ilio, ¿sí? Ya que lo menciono, ¿cuáles son los tumores malignos o los tumores frecuentes en el ilio, perdón, en el ilio y en el intestino delgado? Y son básicamente dos, linfomas, por un lado, linfomas intestinales, el intestino delgado, y la otra son los tumores carcinoides barra carcinomas neuroendócrinos, barra carcinomas neuroendócrinos, toda la secuencia de tumor carcinoide o carcinomas bien diferenciados, si lo quieren llamar de alguna manera, o de alguna manera más actualizada, hasta los carcinomas neuroendócrinos ya agresivos o por un diferenciado, todos esos pueden ocurrir en el intestino delgado, obvio que pueden ocurrir también en el resto del intestino, como en el colon también, linfomas también en el colon, pero el intestino delgado pareciera tener una excepción al cáncer, no hay carcinomas, salvo acá, salvo en enfermedades de la maternidad intestinal y en poliposi como mencioné antes. Bien, esta es la imagen matrocópica de un corte, fíjense, estas son úlceras, esta es la úlcera, ven acá, esto que parece con un cuchillo que pasó, esto es prácticamente una fisura porque está llegando hasta la grasa, esta es la capa muscular y si quieren ver esto en correlación con el corte histológico, este es el corte histológico de eso, entonces ven acá por ejemplo, esta es una de las úlceras, ven acá, este punto ahí, metiéndose ya en el corion básicamente, y fíjense los infiltrados linfoides, estos infiltrados cuando lo miran en mayor momento aparecen las células gigantes ahí mezcladas, es transmural, tienen acá también infiltrados linfoides por fuera de la capa muscular inclusive en el espesor del tejido adiposo periintestinal o pericolónico. Acá tiene un nidio terminal con una imagen altamente característica de la enfermedad del crón, este es el estrechamiento fibroso que se produce, si ustedes me preguntan dónde está la úlcera, acá la úlcera se ve en el fondo como una línea, o sea, casi no se ve la úlcera, sin embargo, la úlcera está porque hay pérdida de los pliegues, fíjense que esto es úlcera también aquí, acá adopta la forma bien en forma longitudinal en forma de hachazo. Y acá tiene la histología, muchas veces la úlcera tiene que ver en el fondo porque el epitelio acá está reparando y si van al fondo tienen ahí algún nivel de neutrófilos, algo de fibrina, obviamente esto es la úlcera a nivel agudo, acá no van a encontrar muchos granulomas, hay que buscarlos un poco más abajo, tal vez aquí en este área más rosada o en los acúmulos linfoides. Ahora lo que estamos viendo son biopsias endoscópicas, piensen que para llegar al ilión terminal hay que atravesar la válvula idiocecal, o sea que no es tan fácil, no todos los endoscopistas llegan fácil a un diagnóstico endoscópico de enfermedad de Crohn, dado que ocurre en el ilión terminal, pero cuando hay lesiones agregadas en el colon, ahí sí es mucho más fácil, seguramente estas son biopsias del colon, fíjense el nivel de células goblet que tienen presentes acá, saben que las células dopletas aumentan en cantidad y en número a medida que se van más hacia listales del intestino, y acá tiene una pérdida de sustancia con elementos inflamatorios, acá hay que tener cuidado porque cuando uno lo mira en detalle seguramente hay gran cantidad de neutrófilos, hay algunos eosinófilos también, entonces esto podría ser cualquiera de las dos enfermedades, uno no lo tiene muy en claro acá, obviamente hay que acompañarse a la clínica. Entonces si vamos acá, esta úlcera viene con forma de filo de cuchillo, como les mencioné antes, y vamos a estos acúmulos linfoides, ya de por sí estos acúmulos linfoides o estos folículos linfoides son bastante característicos de enfermedad de Crohn, y acá si uno puede llegar a ver en mayor detalle la presencia, como ven acá, en estas áreas menos celulares, tiene las células gigantes multinucleadas que son de tipo Langlands, acá no van a haber necrosis casiosa, si hubieran necrosis casiosa, ahí hay que plantear el diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas que pueden simular Crohn y con las cuales hay que distinguirlas. Vamos a dar dos palabras al final de la clase. Fíjense que puede haber neutrófilos apareciendo en la luz de estas glándulas y esa es una imagen que uno ve más frecuentemente en enfermedad inflamatoria intestinal de tipo colitis ulcerosa. Pero, pero, o sea, los dos pueden tener neutrófilos en forma de clititis, entre comillas, la presencia de neutrófilos en las criptas. En este caso a la derecha y acá tienen las células y los histiocitos epitelioides formando granulomas que los tienen aquí y eso ya no se ve en una colitis ulcerosa, esto es una enfermedad de Crohn por histología. Ahí tienen los histiocitos y creo que habrá alguna foto, acá tiene otra imagen mucho más bonita en un caso de los archivos de nuestro hospital de mi época cuando yo era fellow acá y me tocaba preparar los ateneos de dentoscopía. Bien, ahí tienen en detalle las células histiocitos epitelioides, ¿por qué? Porque tienen mucho citoplasma, por eso los llamamos epitelioides. No son células epitelioides, son verdaderamente histiocitos. Esto es un borde de úlcera, cuando van al borde de úlcera puede aparecer obviamente por la úlcera gran cantidad de neutrófilos, pero, a ver, la enfermedad de Crohn cuando se vuelve crónica, las dos en general, la colitis ulcerosa también, una cosa que hacen es aumentar en buena medida el número de plasmositos. Si ustedes miran esta imagen, hay plasmositos por todos lados. Bueno, ojo, porque, bueno, no a nivel de hidrion terminal, pero si ustedes ven plasmositos, por ejemplo, una biopsia de recto en un paciente que tiene una colitis ulcerosa, bueno, diagnóstico diferencial es tanto plasmositos en un recto, hay que pensar, ojo, con sífilis, sífilis tiene gran cantidad de plasmositos, puede tener gran lomas también, y si esto lo ven en un área que puede ser área considerada como área genital o llamémoslo desde el punto de vista de contacto sexual probable, es una posibilidad de que estemos ante una sífilis como una más diferencial. Este es un caso probado de personas de Crohn. Bueno, esquemas del libro de Rubin que a mí me gustan mucho porque son bastante didácticos para mostrar los acúmulos linfoides con los granulomas transmurales en este esquema, fíjense acá tienen inclusive linfanitis granulomatosa, evidentemente los ganglios drenan todo lo que viene desde el intestino y pueden padecer los mismos tipos de reacciones inmunológicas que el intestino como ocurre en la enfermedad de Crohn, los folículos linfoides que yo les mencioné son bastante característicos en una imagen panorámica, las úlceras ahí las tienen en forma lineal en la vena acá muy bien esquematizadas, la perforación en este caso con la conformación de una fístula con otro órgano que puede ser sano o a veces lo que ocurre es que los dos órganos están enfermos y por eso se hace la fístula, a veces la perforación termina produciendo un absceso peritoneal con un plastrón apendicular si es que estamos cerca del ciego, bueno, distintas situaciones clínicas asociadas a estas perforaciones, ¿sí? Bien, segunda entidad de colitis ulcerosa también es idiopática, esto vamos a tratar de ir comparándolo con la enfermedad de Crohn constantemente, a diferencia de la enfermedad de Crohn o ileitis regional, esta no tiene otro nombre porque es un nombre bastante expresivo, es una colitis, o sea que esto afecta fundamentalmente el colon y les diría que casi exclusivamente el colon, más allá de las manifestaciones extraintestinales. me estoy refiriendo a su afectación directa en el intestino es colon, entonces, colon y recto, obviamente que yo lo tomo como una forma de colon. Hay algún tipo de excepción, todavía no lo entiendo muy bien por qué, pero el ileon terminal y las estructuras que de él dependen suelen estar respetadas, no hay afectación de la cootid ulcerosa en cuanto al ileon terminal hasta donde yo sea, igual ahora vamos a ver algunos cuadros por eso, la afectación clásica es bien distal, recto y colon izquierdo. Nunca supera el ciego, a eso me refería. Diarrea, que es mucosa sanguinolenta, esto es porque las úlceras son muy distintas de la enfermedad de Crohn, las úlceras no son tan profundas, no son transmurales, son muy amplias, de bordes muy amplias, es casi un descurrimiento de la mucosa amplio, muy amplio. Otra cosa que hace es que esto va extendiéndose en forma continua desde el recto hacia arriba, digamoslo, hacia la parte más central. Obviamente puede dejar islotes de mucosa sana o no afectada, pero por los costados la enfermedad sigue continuando hasta, en forma continua, dejando algunos islotes, pero uno puede caminar por úlceras desde el recto hasta el ciego, prácticamente. La secuencia histológica sería que primero hay una, esto que acabo de mencionar está en este punto, los compromisos continuos mucosos, más allá de que hay islotes reservados, que lo vamos a ver bien para que se entiendan las dos cosas que estoy mencionando, hay algunas fotos macroscópicas. La secuencia sería primero una depresión de mucinas, el epitelio pierde esas células goblet, hay depresión de las mucinas, seguida por la presencia de neutrófilos en esa glándula que sería una criptitis que acá no está escrita, pero bueno, hay una presencia de neutrófilos entre las células en las criptas, esos neutrófilos confluyen en la luz y producen una atrofia del epitelio que los circunda, dando un absceso críptico, es un micro absceso, se ve en la microscopía, y esto produce un despulimiento de la mucosa, produciendo úlceras anchas, como mencionamos, esto da la destrucción de la mucosa, y esos islotes de epitelio que van quedando perdidos por ahí, hacen un intento de repitelizar y hacen cambios reactivos con lo cual se vuelven exuberantes. Y dan esa imagen de pseudopólipos que yo les mencioné en el zoom que tuvimos la última vez, que no son pólipos reales, es una imagen polipoide falsa que se produce más por el contraste con la mucosa ulcerada alrededor. En la evolución crónica esto va a producir una reacción de las glándulas, como dijimos, todas esas pseudopólipos las glándulas cambian sus formas, adoptando formas un poco irregulares, con algunas formas hasta que recuerdan en algunos países o mapas, ahora lo vamos a ver. Hay una metaplasia donde el epitelio musíparo es reemplazado por lo que tiene más cerca, que son células de PANET, perdón por la minúscula, es un nombre propio, e inclusive se produce una metaplasia pilórica por este tema de que hay destrucción del resto de las células. La colitis ulcerosa va implícito con la presencia o la posibilidad de desarrollo de displasia, en el mismo sentido de la displasia que ocurre en los adenomas de pólipos colónicos, los pólipos anamatosos, o sea que hay pérdida de la musiparidad y hay estratificación de los núcleos que puede ser muy suave o puede ya ser muy agresiva, muy marcada por núcleos irregulares, y en algún punto ya considerarlo como carcinoma in situ y de ahí la secuencia carcinoma in tramo con dos, etc. Hay un 2 a 5% de asociación con agites esclerosante primaria y algunas de estas son ANCA-P positivas, recordar siempre la enfermedad de Wegener y enfermedad en general las vasculitis ANCA-asociadas, algunas que eran ANCA-C y ANCA-P. La asociación con algo que se ha llamado megacolon tóxico, megacolon se refiere a dilatación excesiva del colon, hay formas de megacolon congénitas, que es la dilatación del colon que se produce a nivel inmediatamente por arriba de un área de falta de células ganglionares autonómicas en la pared del colon en forma congénita, esto se conoce como forma de Hirschprung, que es un autor alemán que escribió la pérdida de células ganglionares autonómicas, no nos referimos a lo que son células neurales, ganglionares autonómicas en la pared del colon, a nivel de los plexos que están en el colon, que hay dos, uno que está por dentro de la muscular propia, uno está justo por debajo de la mucosa, en la muscularis mucosae, y el otro plexo está entre las dos musculares propias, o sea, hay una capa longitudinal, una capa circunferencial, y entre las dos aparece el segundo plexo neural autonómico, y ahí hay que buscar estas células ganglionares, que se pierden, en forma que no aparecen, por una falta de desarrollo congénito, y esa es la enfermedad de Hirschblum, produciendo de ahí hacia arriba una dilatación del colon, que se considera un megacolon congénito. Esto es distinto, es un megacolon que ocurre asociado a la enfermedad, sobre todo a la colitis ulcerosa. La palabra tóxica es un poco mal utilizada, se refiere a que el paciente, además de tener la dilatación del colon muy marcada y excesiva, lo que va a tener es fiebre, inclusive puede tener mediadores de inflamación aumentado, con malestar general y demás, asociado a su megacolon. La asociación con carcinoma va íntimamente relacionada con la evolución de la enfermedad, o sea, en 10 años de evolución de colitis ulcerosa hay un 1% que desarrollan carcinoma, 15 años de evolución de enfermedad, y por esto es importante interpretar la enfermedad crónica, porque estamos hablando de muchos años de evolución, sube a 3,5, 20 años de enfermedad, 10 a 15% de los pacientes desarrollan cáncer, 30% a los 30 años de evolución de la enfermedad. Si dirán, tantos años de evolución, bueno, piensen que es enfermedad de pacientes jóvenes, entonces hay chicos con estas enfermedades, ¿sí? Hay presentación pediátrica, no digo muy frecuente, pero muchos pacientes aparecen desde jóvenes o niños con esta enfermedad, con lo cual los 30 años de evolución, estamos hablando de a los 30 años o 35 o 40 años, para un cáncer de colon que pueda aparecer mucho antes de lo que lo hace habitualmente. Entonces eso tiene que quedar grabado, cáncer de colon en gente joven, existe, poliposis asociado, también hay cáncer de colon, lo hemos mencionado, asociado a inestabilidad microsatelital, todo lo que es síndrome de Lynch y demás, obviamente, y también cáncer de colon asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, acá tienen un poco las asociaciones o la sintomatología en base a los hallazgos de acuerdo a la afectación. Fíjense que intestino delgado, ilio terminal, todo esto está limpio, no hay afectación, pero sí tienen el compromiso distal es casi en la inmensa mayoría de los pacientes y de ahí van disminuyendo el porcentaje de afectación hacia la parte más aplicada. Pero bueno, con la afectación distal, obviamente, diarrea con presencia de moco, sangre, sangre fresca, puede haber mucha regeneración epitelial, lo que dijimos, los pseudopólicos, displasia asociada, puede haber una combinación de ambas, alto riesgo de carcinoma comparado con la población general, hay compromiso continuo, aún dejando algunos islotes, las úlceras son superficiales, no son muy profundas y son muy amplias. La presencia del megacolon, que acá está dibujado, puede romperse y dar peritonitis, pero esto es raro, la peritonitis es más potestad de la crón, por el derecho de ser transmural, esta no es frecuente en la presencia de peritonitis. ¿Sí? Bien. Acá tienen imágenes macroscópicas, a la derecha tienen lo que es el sigma y recto, y hacia acá, hacia la izquierda, tienen lo que sería ciego. Esta es la válvula hidrocecal. Fíjense, todo esto que ven como crecencias son los pseudopólicos. La úlcera es esto, todo esto amplio es úlcera. Y yo les digo a ustedes, si hacemos roleplaying, como les voy a decir la otra vez, y van caminando por úlcera, pueden ir caminando por úlcera desde una punta prácticamente hasta la otra punta del colon. Pero fíjense que esto no es una úlcera, esto es la válvula hidrocecal respetada, como que la porción de la válvula hidrocecal que mira hacia la luz del ciego depende anatómicamente del hílion terminal, por eso no está afectado. Es igual que el hílion terminal que está respetado. Ahí tienen la imagen de la válvula hidrocecal respetada. Este es otro caso distinto, acá tienen esto es recto y sigma, el transverso y acá tienen el ciego. Apéndice, la imagen está inclinada hacia la derecha o en el sentido de las agujas del reloj para ser más práctico. Y esta es la válvula hidrocecal de nuevo respetada, fíjense que en este caso toda un área respetada alrededor de la válvula, probablemente anatómicamente dependa de la válvula hidrocecal este epiterio, distinto de todo el resto que está afectado por estas úlceras con estos pequeños pseudopólicos, estos son más chiquitos de los pseudopólicos del caso anterior. Fíjense, de nuevo, válvula hidrocecal respetada, acá está la apex, apéndice que sale por detrás, está la mucosa abierta y el apex por detrás. Y la imagen de las úlceras, estas son las úlceras, estas son cámaras de menor resolución, es una foto allá por el 2002, 2001, 2002, saqué esta foto yo y dándole aumento. Bueno, imagen histológica de eso que vieron las úlceras son mucho más amplias de lo que vieron antes, fíjense el aspecto, claro, acá no las ven continuas pero esto hay que ver en tres dimensiones, esas úlceras se las alivian en otro sentido y están conectadas unas con otras. Si vamos al detalle de las glándulas que están en el borde de las úlceras porque donde está la úlcera ya no hay glándulas van a ver los micro abscesos crípticos, ¿ven? Hay gran cantidad de neutrófilos en la luz de estas criptas y las células ya perdieron moco y quedaron muy atróficas, estas son células epiteliales prácticamente en vías de destrucción y esto se rompe, termina destruyendo la glándula y por cual esencia produce la úlcera amplia, ¿se entiende? Pero si van un punto antes de esto tienen acá a la izquierda una glándula donde tienen, esta no tiene micro absceso todavía pero tiene los neutrófilos saliendo entre las células. Esta imagen de aquí es criptitis, esta imagen de la derecha es micro absceso o absceso críptico. Obviamente estamos hablando de lo mismo, este es el cuadro de la película que le sigue al de la izquierda, misma lesión, distinto a nivel de evolución. Pregunta, ustedes no van a poder contestar porque esto es un video, pero bueno, ¿a qué país recuerda esta imagen? Todos habrán pensado lo mismo salvo aquellos que no sepan geografía, pero esto es Italia, así que bueno, la bota de Italia y esto no es habitual, no es la forma normal de una glándula. Estas son las glándulas regenerativas, estas hiperplasias donde las glándulas adquieren formas como ramificadas, bifurcadas, porque esto es en realidad una imagen porque se está dividiendo esta glándula en dos partes, en la parte más profunda, fíjense la cantidad plasmosito que yo les mencionaba, ¿sí? De hecho, una rectitis, rectitis plasmositaria, en un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, lo más probable es que sea una colitis ulcerosa en evolución, o sea, si esta es la imagen de una colitis ulcerosa, bueno, esto es una imagen crónica. Ahora, ¿por qué vemos estas imágenes? Bueno, porque muchas veces estos pacientes se operan, en algún momento de la evolución de la enfermedad se operan, ¿por qué? Para prevenir el desarrollo del cáncer o porque hay sospecha de que ya haya desarrollado un cáncer o una úlcera y uno estudia todo el tejido y en parte del tejido va a haber áreas regenerativas como aquí. Un detalle de esta foto es abajo a la derecha, fíjense acá, células de PANF, acá lo mismo, esto puede haber reemplazo del epitelio por células de PANF, si son estas células acidófilas con granulos acidófilos en el cito octavo. Lo mismo, acá tienen en profundidad gran cantidad de células de PANF que pueden reemplazar casi todo el epitelio, ¿lo ven? Bien, o lo que se llama también como metaplasia pilórica porque pareciera tener como en el píloro una gran presencia de células parietales, no son parietales esencialmente porque no son células de la estructura de gastrina pero son células que tienen producción de algo acidófilo en el citoplasma, ¿sí? Bien, en este caso ya tienen glándulas irregulares, pérdida de musiparidad, en algún punto surge el riesgo de asociar esto con displasia, estratificación de núcleos, pérdida parcial de musiparidad y eventualmente desarrollo de carcinomas asociados a la enfermedad de la colitis ulcerosa. Bien, esto voy pasando, esta imagen tiene mucho edema, probablemente sea una imagen aguda, aunque hay algunas glándulas que tienen ramificación como en forma regenerativa. Acá tienen un micro absceso, hay algunos osinófilos también, ojo que cuando hay muchos osinófilos guarda con enfermedades de otro tipo, parasitarias, etcétera, diarios. Bien, entonces, arriba las complicaciones dentro de lo que es intestino, perforación, presencia de pseudopólipo, saben que perforación es raro, en este caso yo lo sacaría para no complicar la vida, es rara la perforación en enfermedad de tipo colitis ulcerosa. Si el megacolon tóxico, si los pseudopólipos, si puede haber hemorragia o la aparición de carcinoma en el colon. La perforación puede ser a punto de partida un megacolon tóxico. El resto de los hallazgos pueden complicar la interpretación con respecto a una enfermedad de Crohn. Acá tienen, por ejemplo, uveitis, espondilitis anquilosante, colitis exclosante primaria, la habíamos mencionado también, eritema nodoso, atritis, pioderma angrenoso, muchas enfermedades superpuestas. Básicamente, cuando ustedes ven enfermedad de Crohn fuera del intestino, por ejemplo, en piel o en cabello oral, suele tener la enfermedad de Crohn, la afectación en piel, suele tener granulomas. Eso es lo que se llama Crohn metastatizante, entre comillas, no es una metástasis, es simplemente Crohn que aparece fuera del intestino, lo llaman así, un nombre infeliz, por cierto, pero bueno, es el nombre con la que sea descripto. Dentro de la fisiopatogenia de la colitis ulcerosa, dijimos que hay muchísima superposición en cuanto a los factores que median esto, obviamente acá va a haber mucha menos participación histiocítica, porque prácticamente son excepcionales los granulomas en la enfermedad de colitis ulcerosa, pero por mencionar un punto de esto, yo no voy a entrar en muchos detalles, este es un trabajo más viejo que el de, no le voy a subir ningún trabajo de colitis ulcerosa, el único que le voy a subir es el de Crohn, porque es un trabajo nuevo, pero esto es algo que mencionan varios libros, el PPR, gamma, disminuido como factor inicial para esto, que sigue siendo la misma historia, disrupción de la barrera epitelial con pasajes tanto de microflora, acá hay muchos factores que intervienen, distintos tipos de microflora, cambios en el pH, cambios en la alimentación, contenido de proteínas, contenido de grasas, contenido de fibras en la dieta, todos estudios similares a los que yo les mostré para enfermedad de Crohn. Por ahora no hay medidas para prevenir la enfermedad, o por lo menos no sabemos una única manera de prevenir la enfermedad, hay un montón de cofactores, pero sí hay puntos que son puntos claves donde se pueden hacer tratamientos biológicos, por ejemplo, acá están marcados, y estos son, por ejemplo, agentes relacionados, recuerden todos los IBS son los que inhiben o estimulan enzimas inhibitorias, YACA casi, los AB, acá lo tienen actuando a través del factor de necrosis tumoral alfa, o sea, hay muchas opciones terapéuticas, acá tienen otras, cuando están marcados así con estos colores, con esta flecha están marcando puntos de tratamiento. Obviamente, el conocer todos estos mecanismos de regulación tiene que ver a la hora de poder establecer tratamientos dirigidos, blanco dirigidos, en relación a enfermedades que son inflamatorias y de tipo inmunológico. Hay una clasificación canadiense, no viene al caso, pero que es bastante lógica, de acuerdo a la extensión de enfermedad, produciendo colitis ulcerosa, produciendo proctitis, colitis ulcerosa, produciendo una colitis del lado izquierdo, o colitis ulcerosa, produciendo colitis extensiva. Fíjense que los casos que son quirúrgicos o que son operados suelen ser estos, los de colitis extensiva, por eso yo las dos fotos que les mostré, que son productos de cirugía, son compromisos completos, porque son los casos que se operan habitualmente. ¿Y qué se hace cuando se operan? Se opera, se saca el colon y lo que hay que hacer es hacer un pouch. O sea, si ustedes sacan el colon a una persona, esa persona tiene la incapacidad de contener heces por un tiempo determinado y poder aguantar hasta ir al baño. O sea, es más o menos lo mismo que tener una vejiga o no tenerla. Si no tienen vejiga, hacen piso en forma constante y muy poquito. Si tienen vejiga, pueden contener la orina en algún punto hasta que puedan eliminarla de ese continente, perdón, de ese contenedor. En ambos casos, en casos donde se opera la vejiga y se saca, en los casos donde se opera el colon y se saca en forma completa, lo que hay que hacer es una neo, neo vejiga, o en este caso se hace lo que se conoce como un pouch ileal. ¿Qué es el pouch ileal? Bueno, se hace una bolsa con el ilión, se sacan todo el colon y el ilión se le hace de ser un órgano finito y longitudinal, se abre todo el ilión, eso es una técnica y se hace como los gajos de una pelota de fútbol, van uniendo un gajo con el otro y arman una pelota de intestino, el pouch, la bolsa ileal, que puede eventualmente empezar a comportarse como el colon porque empieza a recibir proteína, dieta, etcétera y puede eventualmente hacer recaída la enfermedad en el pouch, lo cual es extremadamente raro, o si lo que puede hacer es un enfermedad desinflamatorio, por la agresión de un órgano que no está preparado inicialmente para recibir todo el contenido de lo que va a ser a posterior y materia fecal empieza a producir adaptaciones pero también puede tener fenómenos inflamatorios de lo que se conoce como pouchitis, son términos híbridos entre dos idiomas o traducciones malas que la verdad son muy molestos pero no tengo otras maneras de denominarlos. Sí. Bien. Estoy quedando con poca luz y no me deben estar viendo mucho la cara. Bien. Ahora, comparando, este es el cuadro que tal vez sea más importante, es un cuadro comparativo entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Obviamente no voy a hacer la descripción muy rudimentaria de empezar al erdo del guaro pero sí por ahí ir mencionando y hacer el ejercicio de, por ejemplo, yo le digo hematoquesia, la presencia de sangre. ¿Quién tiene úlceras más largas o presencia de sangre en materia fecal? Y bueno, más frecuente la colitis ulcerosa. Si hablamos de pus, neutrófilos, ¿sí? O pasaje de moco es mucho más frecuente en colitis ulcerosa. Ahora vamos por enfermedad en el intestino delgado, claramente, claramente enfermedad de Crohn. ¿Sí? No lo hace la colitis ulcerosa, son las excepciones que no voy a entrar en detalles de la ideitis por refluje y demás. La posible afectación del tracto gastrointestinal superior no lo hace la colitis ulcerosa si clásico en la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Todo esto lo sacamos de lo que ya hemos estado viendo hasta ahora. Masas abdominales, masas que por producción de abscesos en peritonina y demás, clásico en la enfermedad de Crohn. Lo hacen a veces que sea en el cuadrante inferoderecho, ¿sí? O sea, donde está el idion terminal, básicamente. Manifestaciones infintestinales, ambas. Eso es clásico. Obstrucción del intestino delgado de cabeza, Crohn. Obstrucción en el colon. Bueno, es más frecuente en el Crohn porque el Crohn puede afectar el colon y el Crohn al ser transmural y dando esa fibrosis que da en el idion terminal lo puede hacer en el colon también. Es más frecuente en el Crohn. Esta es una que puede venir contrando. Tener cuidado con esto. Fístulas y enfermedad perianal. Perianal. Sabemos que la adquilación ulcerosa afecta siempre el ano o el recto distal. En la enfermedad del Crohn puede afectarlo, pero la que da más fístulas y más extensión transmural de nuevo en forma de Crohn. Desde el punto de vista de características bioquímicas que exceden a lo que veíamos nosotros tienen dos, hay que hay un juego con dos anticuerpos. Uno es el antico, los ANCAS, dijimos que pueden estar presentes en la colitis ulcerosa, ANCAPE. Y la otra son los anticuerpos anti, una bacteria que es la Saccharomyces cerevisiae, cerevisiae, que está descrita como un factor posible de producción de enfermedad del Crohn y son comunes de encontrar estos anticuerpos como que por ahí uno no tiene la bacteria pero ha estado en contacto con una bacteria entonces este es el juego uno contra otro. Igual para el diagnóstico creo que va todo lo demás, no esto. Características patológicas ya las mencionamos, inflamación transmural, Crohn, arquitectura de las glándulas distorsionadas, es raro en el Crohn, puede ocurrir más frecuente obviamente en la colitis ulcerosa, criptitis y microobseso críptico, fíjense que es con trampa, este es el hallazgo clásico de la colitis ulcerosa pero puede ocurrir en la enfermedad del Crohn. Ahora, si vamos a granulomas, no hay granulomas en la colitis ulcerosa, sí, raro de ver en las biopsias mucosas porque son más camurales pero sí se ven en la enfermedad del Crohn. Cisuras y lesiones salteadas es más común en la enfermedad del Crohn como dijimos. Esto es básicamente lo mismo, ya a esta altura del partido no sé ni por qué se los pongo dos veces, creo que había algunos elementos que no estaban en el otro cuadro entonces por eso lo agregaba. Los pseudopólipos, acá los ponen en las dos enfermedades, pero bueno, para mí son clásicos en la colitis ulcerosa, lo de los granulomas, creo que es por los dos últimos cuadros, displasia y carcinoma, obviamente son más frecuentes en la colitis ulcerosa, pero no es que sean excepcionales en Crohn, puede aparecer también, y de hecho es una enfermedad que también se asocia con cáncer. Acá tiene imágenes endoscópicas para resumir, las úlceras amplias de la colitis ulcerosa, las úlceras a filo de cuchillo y longitudinales como se ven acá en la enfermedad de Crohn, esto en el sigma, acá tienen un hídeo en terminal, fíjense cómo entra el hídeo en el hídeo en terminal, y acá están las imágenes, glándulas distorsionadas con microceso críptico, es prácticamente patocnomónico de colitis ulcerosa, granulomas en una biopsia más profunda, más profunda, patocnomónico o bastante orientador en el contexto clínico adecuado a la enfermedad de Crohn. Bien, algunos hallazgos radiológicos, sobre todo estos a nivel de enfermedad de Crohn, yo creo que acá lo que estamos viendo es la enfermedad de Crohn con la estenosis esa longitudinal, el signo del cordón o manguero, como lo quieran llamar, esto es una gran fibrosis de la pared y el pasaje dificultoso del contraste a través de esto, no sé si esto es ilion terminal, supongo que dice estenosis yeyunal, en el yeyuno, bien. acá tiene un megacolon supongo, distensiones, extensión, fíjense esto, con un nivel inclusive ahí y una gran distensión del colon, esto es un megacolon tóxico, esto se ve en la colitis ulcerosa, a la izquierda, a la derecha, tienen tomografías con enfermedad de Crohn, supongo que acá estaríamos dando alguna fístula en alguna parte, acá hay que interpretar el contraste, es bastante complejo, pero fíjense la peritonitis, y toda esta reacción que se produce en el intersticio es perforación fístula a nivel idiocecal y sigma, no sé muy bien acá interpretar los contrastes, pero bueno, es la imagen. Esto para ambas enfermedades tomadas en conjunto, todas las manifestaciones intestinales, ya las mencioné, son cuadros sacados de revisiones de las dos enfermedades en conjunto, de hecho, estos en color rojo están los sitios comprobados, genéticos o de regiones cromosómicas relacionadas con enfermedad intestinal inflamatoria, o sea, esto es inflammatory bowel disease, la IBD y los distintos sitios, en color rojo los comprobados, hay varios focos, y en color azul los probables, o sea, no tan probados, pero que se ven con cierta frecuencia, pero lo que les quiero decir es que están demostrados y estudiados en forma en conjunto, con lo cual es muy difícil hoy día distinguir enfermedades desde el punto de vista genético, ¿sí? Todo el patrón de señales expresado en forma conjunta también para ambas enfermedades con especial predisposición por el interferón alfa, obviamente tienen en cuenta a la hora de describir todas estas pasadas inflamatorias y vías de señales, lo que tienen en cuenta es dónde puede haber puntos de tratamiento, porque de nada sirve describir toda la cascada si no tengo nada para hacer, ¿sí? Para en todo esto, obviamente en cada uno de estos puntos hay posibilidades terapéuticas que hoy día abren el abanico. Este cuadro es prácticamente el mismo que yo le mostré al principio para enfermedad para enfermedad de Crohn y después lo volví a mostrar en modificado el cuadro correspondiente para colitis ulcerosa y muestra las dos enfermedades en conjunto también. Esta es mucosa sana y esta es mucosa enferma. Disrupción de la mucosa, toda una reacción con reacción TH, sobre todo TH1 y TH2. Obviamente después hay diferencias entre una enfermedad y la otra, por algo tienen un curso clínico distinto y con distintos hallazgos, pero con esto no era para entrar en detalle la foto sino para mostrar que muchos trabajos se analizan desde el punto de vista fisiopatogénico y terapéutico a las dos enfermedades en conjunto porque no es fácil a veces distinguirlas. Lo mismo este cuadro es un cuadro sacado creo que del libro de Robbins para ambas enfermedades inclusive hablando de barrera epitelial para ambas participación bacteriana para ambas y celula presentadora de antígenos celula de Langerhans y macrófagos en ambas enfermedades produciendo mediadores en común. Bien. Forma de señalización a nivel de transcripción genética yo les mostré los cromosomas y demás o sea esto tiene injerencia a nivel de los genes desde el punto de vista de susceptibilidad o desde el punto de vista de modificación de expresión de perfil genético. Bien. Y dos palabritas porque no me quería extender más en el tiempo enfermedades no inflamatorias intestinales o sea son inflamatorias pero donde hay que considerar factores infecciosos sin infecciosos o sea fuera de lo que es IBD o sea enfermedad inflamatoria intestinal tienen infecciosas bacterianas campilobacter salmonella cigela clocidium difficile eskerichia yersinia todas estas pueden estar presentes en enfermedades de Crohn gonococo clamidia micobacterium tuberculosis atípicas enfermedades parasitarias recordarla siempre en tamibistolítica criptosporosis isopora cricuris 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 tronhiloides todo esto yo lo remito al capítulo de microbiología no voy a hablar de todas estas simplemente dar algunos conceptos muy grandes las virales obviamente en pacientes inmunosuprimidos citomegalovirus ERTEX simples recto sobre todo pacientes HIV virus obviamente Capocci puede presentarse también a nivel de tracto digestivo y era fuente frecuente de fallecimiento en pacientes en plena pandemia hablamos ya por la década de los fines del 80 al 90 nicóticas candidiasis aspergilosis las angio invasivas sobre todo enfermedades no infecciosas desde el punto de vista inflamatorio diverticulitis colitis microscópica tanto colitis colágena como linfocítica gastroenteritis eosinofílica enfermedad de injerto contra huésped esta es la reacción que se produce en un paciente que tiene un trasplante de médula ósea o una transfusión de sangre o de órganos no sólidos y esos linfocitos que aparecen en el paciente y que vienen de afuera reaccionan contra el que los recibe o sea el injerto rechaza al que los recibe esto para recordar que siempre colitis relacionada a esa radiación síndrome de Bellet que lo mencioné en vasculitis sarcoidosis etcétera perdón acabo de decir que Bellet lo mencioné lo menciona en vasculitis creo que tengo que subirle todavía la clase de vasculitis bien pero básicamente es una vasculitis con úlcera a nivel de cavidad oral y a nivel genital vasculitis de vasos pequeños enfermedades tóxicas no inflamatorias por ejemplo la colitis por una derivación posoperatoria por pérdida de viris etcétera hay una cantidad de situaciones no infecciosas relacionadas a cáncer de colon en caso de malignidad etcétera vasculares isquémicas colitis isquémica etcétera mecanismos de estas infecciones que mencionamos de la primera mitad que mencionamos recién pueden ser por toxinas acá tiene la lista de todos los agentes que producen toxinas lo clásico es el cólera vibrio cólera hay otras cantidades muy importantes estáfilo por contaminación de alimentos es cricacol y recuerda el caso de la heladera de la heladería con los cortes de luz etcétera pero bueno estas no hay invasión de la pared el germen la gente prolifera en la luz del intestino y produce estas toxinas que son las que producen la diarrea en cambio después tienen todas las invasivas que serían las virales bacterianas protozoas etcétera ahí está la lista y después tiene infecciones invasivas que sin toxinas producen también diarreas o producen infección por ejemplo la alamblia la diarrea alamblia producen un tapizamiento del ribete superficial con lo cual no se produce el fenómeno de digamos intestino delgado sobre todo de absorción de nutrientes y demás y de líquido criptosporidium isopora y parásitos metasodarios etcétera bueno con esto terminamos la clase tenemos el zoom pendiente con lo cual vamos a poder desarrollar un poco más algunos de los temas y dudas que tengan ustedes tienen que leer por su cuenta y me preguntan en todo caso en el zoom todo el tema de enfermedad celíaca eso no voy a dar clase por ahí les subo un video directamente pero leanlo yo voy a tratar de subirles un video corto que hay que no es mío de alguno de los patólogos jóvenes que nos ayudan para que puedan ver también alguna clase al respecto pero leanlo en la enfermedad celíaca va a relacionarse con todo este tema también así que bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima chau